Concluir con la construcción de la Institución Educativa 2004 en Pangoa, le hizo acreedor al gobernador regional, Ángel Unchupaico, muestras de cariño y ser vestido con la indumentaria representativa de la selva central. Bueno, quiero agradecer a este sector de Casancho, acá en San Martín de Pangoa, bonita recepción, acá están mis niños de Pangoa, que Dios me lo bendiga. Para ellos, 133 instituciones educativas, más 40 que anunció la ministra para este año. O sea que estamos récord en instituciones educativas. Vamos a inaugurar, vamos niños, gracias. Fue la directora de ese centro educativo, Zulema Piori, quien junto a sus alumnitos de 3 y 5 años, recibieron a la autoridad regional. La inauguración fue realizada junto a los padres y autoridades de la provincia de Zatipo. Su televisor, su juego didáctico para los niños, los muebles, que es lo más importante, para que los niños se puedan sentar. Mira, qué bonito es. Amplio, bien ventilado. Piso porcelanato como el banco de crédito. Buenazo. Un chupaico en su periplo en este poblado ratificó su compromiso de cerrar las brechas educativas y construir 500 colegios en Sierra y Selva Central. A la fecha son 133 infraestructuras ejecutadas. Agradezco mucho al señor gobernador Ángel Chupaco Canchomani por esta obra que está haciendo y que continúe el proyecto que ellos están haciendo en otras instituciones, en otras comunidades. Muchas gracias. Esta nueva inversión tuvo un presupuesto de 1.334.000 soles y contempla aulas, servicios higiénicos, patio, cocina, sala de usos múltiples, cerco perimétrico, juegos escolares, equipamiento de multimedia y mobiliario. Eso sí, es una sorpresa, es un tremendo regalo. El agradecimiento a usted, señor presidente regional, de que nunca se olviden nosotros de nuestro sector. Gracias.